Hola amigos, amigas, ¿cómo les va? Recién vengo de comerme el menú estudiantil en el comedor, súper económico, súper abundante, no puedo más. Me dejó de cama, pero no puedo dormir a siesta porque tengo que sacar los apuntes para las materias. Y déjame que te cuente una cosa. Allá comí y pagué con esta tarjeta recargable que me hace un montón de descuentos en la universidad. Me hace descuentos también en los apuntes que voy a sacar acá en el centro de copiado. Así que vamos a ver qué onda. ¡Ey! Sigan acá, amigos. Estoy acá en el centro de copiado. Muy copado porque tienen un montón de máquinas remodernas, papeles por todos lados, un montón de apuntes, hojas, fotocopias. Y aparte te atienden bien y rápido. Nada que ver con el kiosquito de la esquina de la escuela que tenía ahí a Minguito que me cobraba cinco veces más. Pero bueno, los dejo que me toca a mí sacar fotocopias. Te agradezco. No, por nada. Ya los tengo todos. No, por nada. Espera. No No,